Packet Tracer verificando y resolviendo problemas en configuraciones NAT la tabla de direccionamiento de addressing table ping al server 1 desde PC1, PC2, L1, L2 y R2 ping server 1 from PC1, PC2, L1, L2 y R2 algunos pings van a fallar, some pings will fail vea las traslaciones en R2, las traslaciones NAT, view the NAT translations on R2 enable configure terminal and showrunting config la NAT de puerto interno debe alinearse a las direcciones privadas y la NAT del puerto externo debe alinearse a las direcciones publicas the NAT inside port should align with the private address while the NAT outside port should align with the public address access list permitira esta red, access list permit this network ok hay dos redes two LANs ok esta y esta this and this ok ok esta lista de acceso es solo para esta ok this access list is only for this network falta esta red this network this network is missing ok 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 eh la lista de acceso 101 en R2 access list 101 en R2 la mascara debe ser de acuerdo a la red 10 y la red 11 la red 11 the white card mask eh should align eh the network 10 and network 11 ok the white card mask entonces hay que sumerizar estas dos redes Summarize these two networks Ok, sumarizar, summarized Máscara de subred, subnet mask Seros, ciros 10, 10 Máscara 23, 23 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Ok Configure terminal Access list 101 Permit IP Any Ok, quitar esta línea Remove this line Ok Now Access list 101 Ok, esta red 10, 10, 20, 23, 10, 0, 23 10, 0, 23 10, 0, 23 White card masked 1, 1 Ok Ok Show running config Ok, ahora esta bien No es ok 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 El Pull Not Pull La primera IP, la última IP y la máscara de subnet First IP address Last IP address And the subnet mask Ok Esta es la IP pública This is the public IP address 193 194 194 194 Máscara 224 Subnet mask 224 Ok 224 224 224 La siguiente IP Next IP address 195 25 195 Ok Ok Ok, esta bien Es ok Esta es la última IP This is the last IP address Corrija las interfaces Correct The interfaces La serial 1 debe ser interna y la serial 0 debe ser externa Serial 0 must be outside, serial 1 must be inside Serial 0 debe ser outside, serial 0 debe ser outside, serial 0 debe ser outside Serial 0 must be outside, error, 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 serial 1 debe ser inside, serial 1 must be inside, error, error, error OK Configure terminal interface, serial 0 No IP NAT inside, IP NAT outside, serial 1, serial 1 No IP NAT outside, IP NAT inside, serial 1, serial 1 No IP NAT outside, IP NAT inside, ok Ok Ok, 100 de 100, 100, no, 100, ok, muchas gracias, thank you.